Santa se ha portado muy mal esta niña No hace caso Santa Santa no les va a traer nada verdad Ah no Santa no responde No habla Si es cierto Ya niños No hace años así A lo mejor Mira no importa que sea de mentira ¿Sabes por qué? Porque Santa pues necesita ayudantes Y ha de ser un ayudante de él Hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel Y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia Y como vieron anteriormente la pequeña hija de Ana Patricia Gámez se dio cuenta que Santa Claus no era real y le preguntó a su mamá A lo que ella tuvo que improvisar y decirle que no importa que Santa Claus no fuera real Porque el verdadero necesita muchos ayudantes de Santa en todas partes del mundo Ya que él no puede estar en todos los lugares A lo que la pequeña quedó muy complacida con la respuesta Ahora sí también veamos cómo le fue en este viaje a México a Ana Patricia Gámez y a todos sus familiares ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.